Este fue el escenario donde allá por diciembre del 2016 fue vista por última vez Claudia Ferro. La casa se mantiene intacta desde agosto del 2017, claro. Estos tres ocupantes, estas tres personas que tomaron, por llamarlo de algún modo, la casa de Claudia, si bien, según el relato de los vecinos, fue la misma Claudia, quien días antes de su desaparición fue quien las invitó a estas personas a vivir con ella, la casa continúa totalmente igual. En este lugar, entre diciembre del 2016 y agosto del 2017, se realizaron ocho allanamientos. Como marcaba Martín, todos fueron totalmente negativos, pero esta casa sigue manteniendo la historia, Mariana, sigue manteniendo presente a Claudia, y eso no es casualidad. Eso es por el accionar de sus vecinos, que pusieron tiempo, que pusieron también las ganas, y quienes fueron los encargados de elevar esta búsqueda e incluso convocar a los medios televisivos que llegaron tiempo después a este mismo lugar para contar la historia de Claudia. Estamos aquí con Rosendo, estamos con Leo y estamos también con Daniel. Ellos conocían a Claudia. Claudia había vivido toda su vida aquí. Esta casa pertenecía directamente a sus padres. Cuando sus padres fallecen, Claudia queda a cargo. Y ella trabajaba, como bien marcaban, a minimando fiestas infantiles y también haciendo el trabajo de artista callejera. Algo no tan similar a lo que realizaban estos tres ocupantes, porque lejos de ser artistas, realizaban distintos tipos de changas, incluso aquí en las inmediaciones del barrio. Cosca, vos decís que los ocupantes la conocían a Claudia. Claro, se lo vamos a preguntar nuevamente a los vecinos, pero lo que nos contaban es que Claudia se desenvolvía de esta manera. Ella tenía un vínculo muy cercano, que era con un vecino que vive precisamente acá enfrente. Mirá, les mostramos. En esa puerta vivía esta persona que se terminó mudando después, pero era el vínculo más cercano de Claudia. Claudia le dejó la llave a este vecino para irse a un encuentro en Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, donde se reunían muchos artistas callejeros. Cuando ella regresa de ese viaje, llega con dos personas, con Charlie y con la pareja de Charlie, esta mujer nacida en Venezuela. Él es presente, estamos hablando del vecino, del momento en que le entrega la llave y Claudia le dice que había invitado directamente a estas personas a pasar unos días con ella. Claro, lo que sucedió es que días después, finalmente, esta casa termina siendo ocupada por estas personas, pero sin Claudia. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? La situación fue así. Claudia viene de Chivilcoy, lo mismo que explicó él, y viene con estas dos personas. Ariel, que tenía la llave. El vecino de acá enfrente. Que es íntimo amigo de Claudia, los hace pasar. Claudia le dice que son unos amigos, unos conocidos, se van a quedar unos días. Ariel no le gustó nada, la facha de esta gente, pero no tenía manera de decírselo porque, bueno, estaban ellos presentes. Bueno, a los pocos días, Ariel ve las persianas bajas, que Claudia nunca tenía las persianas bajas. Así como están ahora. Como están ahora. Golpea la puerta y lo atiende esta gente. Le dice, quiero saber de Claudia. Claudia. No, Claudia no está. Se fue a Brasil, aparentemente, y nos vendió la casa a nosotros. Perdón, hago un punto ahí. Les dijo directamente al vecino que le había entregado la llave que Claudia le había vendido la casa a estas tres personas. Eso le dije en primera instancia. Después cambian la versión y dicen otra cosa. Pero en ese momento dijeron eso. Estamos hablando de diciembre del 2016. De diciembre del 2016. Bueno, a los pocos días se hace la denuncia de que Claudia no estaba y había una gente viviendo en la casa de ella. Y empezamos nosotros, con Ariel a la cabeza, a pedir información y que empiecen a investigar qué está pasando con nuestra vecina. Porque se va sin decirle, por lo menos a Ariel, mirá a Ariel, le vendí la casa a esta gente. O, como después ellos cambian la versión que dice que Claudia era mochilera, que también es mentira que era mochilera. Mirá a Ariel, me voy unos días, van a quedar estos. Vos lo que marcás es que si ella se hubiera ido, Ariel lo hubiera sabido, que era el mismo tipo que tenía la llave siempre y que era su vínculo más cercano. Claudia, cada vez que se iba a algún lado, le dejaba las llaves a Ariel, a Ariel le cuidaba a los perros, que eran como sus hijos, le regaba las plantas y demás. Era su vínculo más cercano, Ariel, porque Claudia no tenía mamá, no tenía papá, no tenía hermano, no tenía hijo, no tenía nada. Está escuchando Leo y Rosendo, Mariana. Sí, Leo o Rosendo, ¿con quién estoy hablando en este momento? No me acuerdo. Leo. Leo, Leo. Leo mi nombre. Te pregunto, Leo, ustedes vieron toda la situación sospechosa, entiendo, pero esta gente, ¿hasta cuándo estuvo ahí? ¿Cómo era la vida de ellos? ¿Salían, no salían, se los veía, se vincularon con alguien del barrio? ¿Se los veía actuar? ¿Los ocupas? Sí. ¿Los ocupantes? Sí. No, sí, salían, iban a hacer sus trabajos, tenía miradas amenazantes hacia nosotros, conflictos con varios vecinos. Viste, nosotros los mirábamos con cierto temor, a distancia, pero bueno, esperando que la justicia esté investigando a ver qué pasó con Claudia, pero la justicia no hizo nada. No hizo nada, el tiempo pasó y un día desapareció esta gente. Confiamos y no, no. Un día se fueron, un día desaparecieron, de un día para el otro. Claro, cuando lo llaman a declarar, cuando vienen los medios, Claudia hacía ocho meses que estaba desaparecida. Claro. Bueno, ahí empezaron a sentir la presión de los vecinos. O sea, que ellos estuvieron viviendo por lo menos un año ahí adentro. Sí. La gente. Ellos se fueron en agosto, vinieron en diciembre y se fueron en agosto. Ahora, Leo, está marcado y de hecho en la placa que vos tenés detrás, creo que está la fecha. 23 de diciembre del 2016. Ese día es el último en el cual se la ve a ella con vida. ¿Recuerdan quién la vio? ¿Qué dijo ese día? ¿Por qué se marca ese 23 de diciembre como el último día en el cual se la ve a ella con vida? Ariel fue el último que la vio. El 24 ya no estaba. Para Navidad ya no estaba. De eso Ariel le manda mensajes para Navidad, porque ellos eran muy amigos y nunca respondía a Claudia. Entonces ahí ya nosotros interpretamos que ya el 23 ella ya no estaba más. Hola. Sí. En el momento... ¿Qué tal? En el momento que Ariel se da cuenta que están las persianas bajas y Claudia no estaba, él le manda mensajes y le contestaban, pero él se daba cuenta que no era Claudia porque Claudia era de hablar mucho tiempo con él. Y ya ahí se dio cuenta que le empezó a decir a los vecinos que Claudia ya para él no estaba. O sea, Ariel es el primero que se da cuenta de que a su vez de que Claudia no estaba en la vivienda, sus pertenencias estaban acá. Sí. Empieza a sospechar de que el celular estaba siendo manipulado por ellos. Incluso también su computadora y su tarjeta SUBE, por ejemplo, que fueron apareciendo, ¿no? En la historia. Los perros los soltaron a la calle. ¡Ay, Dios! Cuando hacen el primer allanamiento, que venía con Ariel y yo de acá, de Madariaga, de la policía, en el viaje un vecino del grupo SUBE, que iban a allanar porque el que cuidaba acá el supermercado chino le avisaba a los clientes y nosotros hacía cinco minutos que nos habían avisado que iban a allanar. ¿Cómo se enteraron? No lo sé. Ese fue el único día que limpiaron la casa, que baldearon, que está filmado a la noche, que limpiaban. Durante todos esos meses fue el único día anterior al allanamiento que limpiaron. De hecho, los vecinos, ustedes me contaban, denunciaban los olores nauseabundos que salían de la vivienda, ¿no? Exactamente. Y después, con respecto a cuando ellos se van, al cabo de unos días, ellos quieren alquilar una casa, un viejito en Lanús, que era Tutolomondo, con otra chica, que lo golpean y, bueno, termina internado, pero no lo matan por un vecino. Y no se olviden que afuera la agarran a la venezolana con un documento trucho. Es verdad. El DNI trucho. Tiene una identidad falsa, es verdad. Y la sube, la sube, hola, la sube, la tenía la venezolana, la de Claudia, acá estaba el celular, o sea que lo que le contestaban los mensajes, lo que le contestaban los mensajes a Ariel eran ellos, estaba la computadora y cuando estaba el allanamiento, el peruano dijo que era de él y Ariel dijo, no, esa es la computadora de Claudia, estaba la mochila, la ropa y los documentos. Gracias. 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 Gracias.